La empresa aseguradora no ha llegado a un acuerdo con las familias y ahora ha anunciado una nueva inspección en las viviendas afectadas. A 10 días de la terrible inundación que afectó a la urbanización Los Jardines en San Juan de Lurigancho, ya no hay más aguas hervidas ni cerros de basura, pero lo que sobra es incertidumbre. Y es que las familias afectadas señalan que hasta el momento no llegan a un acuerdo con la compañía aseguradora respecto a los montos que se entregarán para resarcir los daños ocasionados. Hasta el momento nada. Todo es papel, papel, papel. ¿Qué hacemos nosotros? Ahorita yo no tengo ni siquiera una taza en que tomar un poco de té. Un montón de personas vienen a su casa, pero nadie le da una solución a este problema. Así que por eso que ayer yo tuve un fuerte problema con el asegurador y todo, porque le dije, ustedes vienen, nos preguntan, viene el otro, nos preguntan, viene el otro, mira mi casa, la mira, toma la metrea, hace una serie de cosas, pero nadie viene y me dice, ya señora, vamos a empezar por esto para que usted pueda ya ir empezando a arreglar su casa. Los vecinos indican que desde que ocurrió la emergencia, los representantes de la aseguradora solo han hecho diligencias en las casas, pero no han planteado acciones concretas. Lo que han hecho es inventariar nomás y hay cosas que no quieren reconocer, ha venido la aseguradora y, por ejemplo, hay cosas ahí adentro que no reconocen. Aparentemente como los montos son no satisfactorios y no sabemos cuánto sería, están viendo ahora hacer en una sola operación el desembolso en que incluya los bienes muebles y también el inmueble. En ese sentido, el ministro de Vivienda, Javier Piqué, confirmó que la compañía aseguradora realizará una nueva visita a las casas afectadas para tratar de llegar a un acuerdo. Ya se ha acordado que se va a hacer de nuevo una revisión de las actas de revisión para incluir lo que haya faltado y este grupo va a estar no solo CEDAPAL, va a estar MAFRE, va a estar Defensa Civil, va a estar Viviendas y además la Fiscalía. Otra situación que preocupa a los vecinos es el servicio de agua potable, que hasta el momento no ha sido restablecido. Yo quisiera poner a uno de esos señores aquí, que pase esas condiciones que estamos pasando nosotros ahorita, para ver qué sienten ellos en carne propia. Por último, el ministro de Vivienda aseguró que en tres días el servicio de agua potable estará disponible en todo el distrito y además anunció la entrega de un bono único de mil soles para las familias afectadas.